No te voy a llamar 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 Cuando te sientas sola, perdí en la nada Tú puedes arreglarlo, pero no hacer nada Baby, gracias por nada Ahora serán los tátiles, chavo Todas mis ganas doles y si les meto, les acabo Me cago en tu madre y la de tu abogado Tengo la radio, te doy Sin ti no me va Paso lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Para no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va Tampoco me va mal Paso lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas mal Para no pensar en ti, tengo que fumar Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo, 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 yo A los 100 mil en tu jequín, ey, si tú quieres te lo metes aquí, ey, te vas a joder, te vas a joder, te vas a joder, te vas a joder. Tempranito en la mañana, morir, pollitos de marihuana, morir, ey, te vas a la vichir, ey, te vas a joder, no me lo brinquichi. Dime, cariñero, me falta wichir, ey, me siento rey, pedo richir, ey, la nana me salió pichir, ey, tú no me quieres mi chichir. Esta de baño no es tan caro, es de JCPenny, pero te buceo con Picheni, a ti te doy yo cualquier hora como a Denny, te pongo a tocar flow, está flow, Kenny, ey. Voy de nuevo, si no quieres conmigo, dale en el agua, ey, ey, yo me atrevo, si es contigo yo me atrevo, como, como. A los 100 mil en tu jequín, ey, si tú quieres te lo meto aquí, ey, te vas a joder, te vas a joder, te vas a joder, yo, 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 yo. A los 100 mil en tu jequín, ey, si tú quieres te lo meto aquí, ey, debajo del sol, debajo del sol, ey. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no, tú me escribes y yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso, emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después Ay, baby, tu sensualidad Me entienden algo al de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Tómate mi gente de Turku El Conejo Amago, Bad Bunny, baby El de Puerto Rico esta noche con todos Muy contento de estar aquí Oye Estamos dando la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Me preguntan ¿Por qué te he visto caro? Tú no ves que no soy caro Deleos se nota Que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego y no mande Me miran claro Pero nada yo la paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Ya para ti soy caro De mami decía Esto es todo caro Esos tiempos se acabaron Yo sé cómo duran Yo la estoy y va a parar Como si fuera el disparo La regla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo a mover Que le bobaro Pero otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te? Mira tu vida es la viva o la mía Y en ti casi ya no es lo que hay en manguía Por eso no salto y no te más se suponía Hasta que no te pulmonía Y acá hay cien de banda ¿Por qué no contesté? ¿Sí? No quiero hablar con usted Yo tengo la salsa también en el balé Por eso cuando dejo la máquina en el balé Me ven y me preguntan ¿Por qué vivo caro? ¿Qué? Tú no ves que yo soy caro Desde lejos se nota que mi blog es caro Que con nadie me comparo Yo le llamo inormal Me miran claro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Gracias por el cariño ¿Por qué no puedo ser así? ¿Y qué te hago daño a ti? ¿Y qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿Y qué te hago daño a ti? ¿Y qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Tú solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz ¡Suscríbete! 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 No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y yo pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si tú y yo somos juntos Aún enamorados Y yo pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si tú y yo somos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso no puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando Cuando éramos en Noretera Te digo la verdad Te extraño el 14 y en la Navidad Y los vuelvos en la parte posterior De carro pa' los tiempos De la superior Siempre dejaba ropa interior Para por lo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasiona el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo voy a cantar Pero aquel libro no se te para el lado Desde que te fuiste Sego trastornado Escuchando Masterpiece baby Me siento down Si no tengo de tu piel Tu sentí tengo vida No la deprimar El cerebro de su vuelta Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Turco, ¿cómo es? Y me pregunta Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunta ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Una bulla turco Y para todas las mujeres de aquí Del mundo entero Te digo esta canción que hizo así No me vuelvas a decir Bebé Yo no soy tuyo Ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir Bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir Bebé No, yo soy tuyo Ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir Bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decía Fíjate tú que lo dio Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo Ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey Pero no te pertenezco Voy mi pa'l agua pa' irte pesco Baby tú eres un atraso Con lo que tú quieres Pero tú que yo no te voy a hacer caso Echa pa' ya No me echa el brazo Y no me vuelvas a decir Bebé Ey Ey Yo no soy tuyo Ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir Bebé Ya tú lo sabes Que yo no estoy Ni un poquito Como dice Como dice No me vuelvas a decir Bebé Yo no soy tuyo Ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir Bebé Ey Ey Ya tú lo sabes Que yo no estoy Con la mano arriba Turcu Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Yo 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 Project Con la mano baila Ey Ey давle dólar Para vider Ey Bad Que cojones Eso fue ayer Ey Solo te tocó perder Ey Nadie como a mí Se murió Dime, mami, ¿Qué te dio? Me cago en la madre Que te parió Contigo yo No vuelvo Ni el padillo Yo lo que quiero Es perrero Yo De願 Tómame el lito en mi espalda y aqueo En cajita no me veo La madre del temejo del jangueo Turcuna Boo, yeah Mira a puñetas donde quiten el perreo Tómame el lito en mi espalda y aqueo Paso muchas noches besándote Yo no sé mi comprenme cuando fue Como si no sé que yo no lo sé Como te lo hacía lo que yo es Si yo no puedo ya si solo puedo ser Que ella sienta como dice De mi vida te volte Yo te volte, yo te volte Yo te volte, yo te volte Pa' carajo usted se fue Yo te volte, yo te volte De mi vida te volte Yo te volte, yo te volte Yo te volte Baby la vida es un ciclo Y la que no sirve ya no la recicla Si que de mi vida muévete Que así te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me estira Todo tiene su final, todo expira Todo el pasado y el pasado nunca ha habido Ahora hay que pa' acá Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un pdjo sucio en la plasita No creo que la nuestra se repita Dale prende un filita, una red y parita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todo lo que amo que mil veces te detien Baby mejor que tú ahora tengo como diez Lo nuestro iba en un lugar y te quedaste a pie Yo te volte, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me cla... Me la cla... Me la cla... Me la cla... Me gusta mi reggae Me la cla... Me la... Me la cla... Me la cla... Me la cla... ¡Eh! Cuando yo la vi Y dije si Samuel fuera para mí Perdóname Que no tenía que descintar Dura 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 Que tra... Que tra... Que tra... Dura, mamacita, te ofrezco el piquete, dura, mira cómo brilla tu fiesta, dura, dímelo, dímelo con la piedad, dura, yo te doy un veinte de diez, dura, 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 para esa modelo le sobra el piquete, si fuera el triper le lloviera los billetes, antes que la nota se me trepa, quiero bailar contigo, pa' ver si tú lo metes, es plan B, es plan B, te quise la perrea y yo también, Dime por qué todavía no has subido el chalet, si cuando tú llegas, vivir las emociones, porque tú estás dura, 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 que estás dura, anda arriba, porque tú te ves plan B, te quise la perrea, mira cómo brilla tu fiesta, dura, dímelo, dímelo con la piedad, está dura, yo te doy un veinte de diez, está dura, 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 rrr, 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 Y ya, 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 ya. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mi haciendo que me odien más porque cuando quieres probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía De bella sin fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan virar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me suben en ordenar De esta joya que el mundo deja de girar No me suelto ni la mente, no me hace parar Bebé yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Allá atrás, como Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, yeah, yeah Yo soy tu Romeo, pero no santo A tus bobos con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo A tus bobos con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high Él es el más favorito de tu mai El canto que es de niña, todas las lloras ni las más Dile a estos bobos que dejen de dártela, ey Quiero tanta montera Tán lejos los que cogen de escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Yeah, yeah Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejan llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Come on, come on Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Gracias de corazón, gracias Turbo Gracias por el energía, gracias por el cariño Yo quiero saber ¿Dónde están los latinos en la casa esta noche? Veo muchas banderas por ahí Veo muchas banderas ¿Dónde están los latinos en Turcu? La próxima canción yo quiero que me ayuden a cantarla Si no se la saben, no importa Disfruten Brinquen, bailen Ustedes se saben las reglas Pero lo importante Lo más importante que yo quiero es Que se sientan orgullosos de lo que son De lo que llevan en la sangre De dónde vienen, de su tierra, de su cultura Los que son latinos que se sientan orgullosos de ser latinos como lo hago yo Ya ta lista Cha peán, cha peán, cha peán Cha peán, cha peán, pero no 400 Tú compras cuala yo en la Boa a mí me la regalar Asperity Club, where you have been in the bank. This is the new religion. Oh, I'm really sorry. Oh, I'm a girl. Oh, I'm a girl. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo dice? No me hagas, que coger de vivo, tú has visto mi cara. No salgo de tu mente, donde quiera que viajo. Ya no soy hype, soy como el testarosa. Soy el que se la vive. Mira el que la goza, es la cosa. Mami, es la cosa, el que mira sufre. Mira el que toca goza, es la cosa, 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 es la cosa. 1, 2, 3, come on, come on, come on. Hacer a la izquierda, ey, ey. Hacer a la izquierda, ey, ey. Hacer a la izquierda, ey, 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 ey. Tú el que está orgulloso de ser latino, una bulla con la mano arriba. Gracias por el cariño, gracias por el amor, el conejo más de ustedes por siempre. La nueva religión latino, baby. Woo. Woo. ¡Gracias! 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 Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Todo el mundo brincando conmigo. Comienza. Te quedan calles botan fuego ¡Fuego! 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 Al diente, al diente, al diente! ¡In, in, 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 in! La calla es fea que ella no te queme Tú quiere enseñar, yo quiere'ma de dame Yo soy leyenda y toda abbiamo nene Ella no te mancha ni menos si se viene Ese plato se queda como Pompeya Estás escuchando a las nueve estrellas La disco prendida, traigan las botellas Pira más, pira más Que con esa no me da Qué puta felicidad Hoy a todo acelerar Toca ya o no damos detalles Tu baby llamaba pa' que yo la guay Dica a mi loco, dame la luz ¿Qué puñet eres tú? Toca la calle bota fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Turma una bulla con la mano arriba Gracias por el cariño Viene que ser Fuego, fuego ¡Gracias! 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 Yo siempre he bichado, yo siempre he bichado, yo siempre he bichado, yo siempre he bichado, yo siempre he bichado. Gracias por todos mi gente de Turku, gracias a la gente que viene a ver el canal, gracias por acompañar mi música, lo quiero mucho. Tiene todo por siempre, la vino acá, baby. ¡Vamos! 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 Esto es lo último del Coneo Amaro, que se lo sepa que la canta, que no que la disfrute y la baile. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Saco esto temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear. Tengo un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita ella no es de frontear. ¡Vamos! Ella es calla. Pero con tu alma. La vida, yo sé. Marihuana y bebida. Cosas no sé la vida. Como es. Ella es callaíta. Pero perfecto la caída. Yo sé. Marihuana y bebida. Cosas no sé la vida. Como es. Ella no era así. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó. Pero... Arandela. Y lo prende. Es panita. Del que vende. Ey. Nena mala de repente. Ey. Ey. No sé si me miente. Pero sé que tiene más de veinte. Lo hechos de tequila ni lo siente. Ahora ve la vida diferente. Buena. Pero le gusta un delivente. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey. El perreo es su profesión. Siempre cuenta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey. El perreo es su profesión. Siempre cuenta pa' la misión. Come on. Come on. Ella es calladita. Pero pertenece la presión. Yo soy marimón y beviga. Yo soy no ser la vida. Como es ella es calladita. Pero pertenece la presión. Yo soy marimón y beviga. Yo soy no ser la vida. Como es ella es calladita. Anda como una amiga que es como su jeba. Que le trajo sin cojo sepa que se la coja. El perreo es calladita no es como esa droga. Es de la puta. Yo soy marimón y beviga. 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 Para la envidiosa paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, yeah Gracias por todo, Turku ¿Cómo dice? Ella es calladita Pero para ser suena traída Yo sé, marihuana y bebida Lo sé, no sé, la vida Amor, ella es calladita Pero para ser suena traída Yo sé, marihuana y bebida Lo sé, no sé, la vida Como es Ella es nada así Ella es nada así No sé quién la daño Ella es nada así Ella es nada así No sé quién la daño Pero Gracias por todo, mi gente de corazón Gracias por la energía, por el cariño Los amo, el conejo malo, el batón y baby La nueva televisión Dime, ¿dónde está la bebida? ¡Dime! Dime, ¿dónde está la bebida? Donde están las mujeres Y yo le llego Dime dónde está mi gente Y yo le llego Donde que están los cuatro manitos